El vacío me llegó, el vacío me quebró Bajo la luz mis alas desplegó Bajo la luz mis alas desplegó El vacío me llamó, el vacío me soltó Nada en silencio, solo estábamos los dos Nada en silencio, solo estábamos los dos Ooooooo 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 En el vacío no soy yo, tal vez mande el corazón Danza en el cielo, donde solo vi amor Danza en el cielo, donde solo vi amor Donde solo vi amor Donde solo vi amor Gracias por ver el video